Hola, el día de hoy, en este video, aprenderemos acerca del programa de subvenciones de subsidios de estabilización, construir, aprender y crecer. Específicamente, hablaremos de estrategias de consumo y cómo documentar sus gastos. Entendemos por subvención a la ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una actividad considerada de interés general. Después de ver este video, usted podrá reconocer qué tipo de gastos el subsidio de estabilización apoyará, cómo categorizar los gastos de su negocio, determinar cuáles de sus gastos son elegibles para el subsidio de gasto, documentar sus gastos de una manera efectiva, organizar la documentación y considerar estrategias de consumo que fortalecerán su programa a corto y a largo plazo. Gracias. Para más detalles sobre el programa de subvenciones de estabilización, construir, aprender y crecer, y cómo extender una solicitud, visite la página web brightfuturesindiana.org, diagonal build-learn-grow. En este video, iniciaremos por explicar cómo usar los fondos de la subvención. ¿Cómo puedo usar mis fondos de subvención? Los fondos de subvención de estabilización se otorgan para cubrir sus gastos de operaciones diarias, que son necesarias para que su programa de cuidado infantil pueda permanecer abierto. Estos gastos incluyen gastos de personal, como por ejemplo, nómina y salario, incentivos de reclutamiento, beneficios para empleados, licencia pagada por enfermedad o de algún familiar, y apoyo para recibir la vacuna contra el COVID-19, citas o licencia por enfermedades. La otra categoría de gastos es tarifas de instalaciones, mantenimiento y mejoras. Pagos de alquiler o hipoteca existentes, aunque no permite nuevas hipotecas. Facturas de servicios públicos comerciales. Otro ítem es seguros, responsabilidad cívica es uno de ellos, o accidentes, transporte, negocios, o propietarios de vivienda para proveedores desde el hogar. Cargos por mora o cargos por pagos atrasados. Y finalmente, mejoras o mantenimiento menores de las instalaciones. La siguiente categoría de gastos que puede incluir en su subvención son gastos relacionados con las medidas de seguridad por COVID-19. Esto incluye, por ejemplo, equipos de protección personal, PPE, suministros o servicios de limpieza y desinfección, formación y desarrollo profesional sobre prácticas de salud y seguridad, y finalmente, elementos comerciales necesarios para responder a los nuevos desafíos. Por ejemplo, software para rastrear la asistencia o comunicarse con los padres. Bienes y servicios necesarios para reanudar y fortalecer las operaciones. Servicios de alimentos y bebidas para las comidas proporcionadas por el programa. Equipo y materiales necesarios para operar un negocio de cuidado infantil. Materiales para jugar, aprender, cambiar pañales, ir al baño, etc. Servicios de soporte y capacitación en automatización comercial. Por ejemplo, sistemas de administración de cuidado infantil. Servicios de limpieza. Apoyo de salud mental para niños y adultos. Apoyos de salud mental infantil. Por ejemplo, servicios de consulta de salud mental, programas de focalización, etc. Consultas de salud mental y otros apoyos de salud mental para el personal. Por ejemplo, desarrollo del personal, entrenamiento, resiliencia y manejo del estrés, etc. Participación familiar. Por ejemplo, conferencias para padres y maestros. Actividades para las familias. Capacitación en salud y seguridad. Capacitación en primeros auxilios. Prevención y respuesta a reacciones alérgicas por alimentos. Capacitación en administración de medicamentos. Consultores de atención médica. Especialistas en comportamiento. O especialistas en bebés o niños pequeños. Tener una estrategia de gastos es clave para invertir los fondos de su subvención de manera efectiva y adecuada. Si bien la inversión brinda la oportunidad de sostener y fortalecer su negocio, también debe gastarse de acuerdo con los requisitos de financiamiento. Lo mejor es realizar una breve evaluación de las necesidades de su programa en las siguientes áreas. Resiliencia financiera, dotación de personal, inscripción, mejoras en las instalaciones, equipo y tecnología. Abordaremos a profundidad cada una de estas áreas. Para empezar a evaluar cuáles áreas son de prioridad en su negocio, puede empezar por preguntarse. ¿Cuáles de mis gastos pasados son elegibles para el fondo y tengo documentación? Debido a que el personal es el motor que mantiene su programa corriendo, ¿cómo puedo recompensarlos? ¿Cómo puedo mejorar las estrategias de marketing de mi programa para mantener y aumentar la inscripción? ¿Necesita hacer mejoras a su centro? ¿Existe alguna tecnología que mejoraría las operaciones de mi programa? Primero veamos. Resiliencia financiera. ¿De qué gastos pasados tengo documentación que también se incluyen en las categorías de gastos permitidos para la subvención? ¿Qué gastos he pospuesto porque no podía pagarlos? ¿Cuáles son las principales amenazas a la sostenibilidad de mi negocio y cómo puedo utilizar estos fondos para mitigarlas? Muchas empresas se endeudaron para sobrevivir a la pandemia. Los fondos de la subvención pueden respaldar su recuperación de esas pérdidas y ayudar a restablecer los salarios. Priorizar el pago de esta deuda es una buena estrategia que lo ayudará a continuar sirviendo a las familias y reposicionar la capacidad de su negocio para obtener ganancias al reducir sus costos mensuales. ¿Está preparado para una emergencia? No planificar ni contabilizar los nuevos gastos y las próximas emergencias podría poner su negocio en peligro de cierre permanente. Tener una forma definida de realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos hará que sea más fácil cumplir con una decisión de seguir un presupuesto. Muchos proveedores pueden realizar un seguimiento de sus finanzas con un sistema de contabilidad básico y una cuenta bancaria comercial. Una vez su negocio tiene estos conceptos básicos, puede considerar el uso de sistemas electrónicos para rastrear a estos con más facilidad. La siguiente posible área de inversión es dotación de personal. Sin el personal necesario, otros componentes de la capacidad de operación del negocio están en riesgo. El uso de los fondos de la subvención para aumentos salariales temporales y bonificaciones es una excelente manera de impulsar fondos muy necesarios para la fuerza laboral de cuidado infantil y recompensar a sus empleados. La mayoría de estrategias tendrán implicaciones presupuestarias. Se recomienda que los planifique en su presupuesto para estar consciente de lo que puede pagar. Estos son algunos de los beneficios que puede ofrecer a los empleados. Tiempo libre pagado, seguro de salud, jubilación, seguro complementario, asistencia de matrícula y desarrollo del personal, cuidado de los niños. Los empleadores que ofrecen beneficios ven aumentos en la satisfacción de sus empleados y, por ende, más retención de su personal. El ofrecer a los empleados beneficios les demuestra que son valorados y que sus necesidades son escuchadas. Como miembro del personal del programa de cuidado infantil, puede y debe pagarse a sí mismo con regularidad. Debe tener en cuenta que si es propietario único, su salario no puede exceder sus ingresos. Brindar oportunidades para invertir en su personal y mejorar sus habilidades beneficiará la calidad de su programa y posiblemente ayude a retener personal calificado. La tercera área de inversión es inscripción. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de que las empresas de cuidado infantil reconsideren sus esfuerzos, herramientas y estrategias de marketing para impulsar la inscripción de niños. Esto podría consistir en diseñar y comprar materiales promocionales como volantes y folletos e iniciar o actualizar una página web y propaganda pagada. Área de inversión 4. Mejoras de instalaciones, tecnología o equipos. El área que finalmente consideramos como la mejor inversión son las instalaciones, tecnología o equipos. Invertir en sus instalaciones puede ayudar a cumplir diferentes objetivos comerciales y brindar una mejor experiencia para los niños y adultos. Recuerde que los fondos de estabilización no pueden usarse para inversiones de capital, es decir, en construcciones nuevas de sus instalaciones. En este video, hemos discutido estrategias para utilizar sus fondos de ayuda efectivamente. Ahora, hablemos de cómo reunir y organizar sus gastos adecuadamente. Una vez, empecemos a hacer uso de los fondos. El proceso de solicitud del subsidio de estabilización no requiere que incluya documentación de los gastos en los que ya incurrió su empresa. Se realizará un seguimiento aleatorio para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la subvención y los gastos aprobados. Ya sea que sea monitoreado o no, le recomendamos que mantenga un registro y recopile la documentación de sus gastos. De esta manera, tendrá registros en un solo lugar y estará listo para responder a cualquier solicitud de seguimiento de estos fondos. ¿Cómo me aseguro de tener todo lo que necesito si soy seleccionado al azar? El Programa de Subsidios para la Estabilización del Cuidado Infantil ofrece alivio financiero para los proveedores de cuidado infantil en todo el Estado para apoyar las inversiones estratégicas de reconstrucción y ayudar con los gastos incurridos debido a la pandemia. Reúna un comprobante de pago de cada costo que desee cubrir con los fondos de la subvención, como un recibo o una factura marcada como pagado. A menos que el propósito sea claro, como un pago a la compañía eléctrica local, deberá mostrar exactamente lo que compró. Por lo general, los gastos permitidos deben ser necesarios para mantener o reanudar las operaciones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los gastos que puedo usar? Gastos de personal. Esto incluye los de los empleados W-2, incluido usted mismo, y los pagos del empleador por beneficios, es decir, jubilación y atención médica. Si es un propietario único que se paga a sí mismo, necesita un comprobante de pago como un informe de nómina o pago por cheque, transferencia bancaria o pago de la aplicación que documente que esta fue la nómina durante un periodo determinado y no exceder los ingresos del mismo periodo. A menudo puede incluir contratistas. Los costos de los beneficios del empleador también pueden incluirse para los programas patrocinados por la empresa que se ofrece a los empleados. Equipo de protección personal y suministros de limpieza. Suministros para el salón de clase y oficina. Estos son artículos necesarios para su negocio de cuidado infantil. Equipo para el salón de clase y el área de juegos. Incluye los artículos necesarios para las operaciones de su programa. Alimentos. Incluye la compra de alimentos apropiados para niños bajo cuidado que no han sido cubiertos por el programa de alimentación para el cuidado de niños y adultos. Mejoras en las instalaciones. Incluye renovaciones y reparaciones menores para la salud y la seguridad y actualizaciones de seguridad en sus instalaciones. Es importante que no puede reclamar los gastos ya pagados por rondas pasadas de subvenciones de estabilización para el cuidado infantil, el programa de protección de cheques de pago, crédito tributario por retención de empleados, ley de respuesta al coronavirus de Families First, cualquier otro programa de financiamiento de estímulo y alivio. En algunos casos, como con su teléfono o su hogar, los elementos se utilizan por una combinación de motivos personales y comerciales. Hay herramientas y métodos disponibles para ayudar a determinar cuánto de los gastos personales y comerciales compartidos se pueden reembolsar a través de las subvenciones de estabilización de cuidado infantil. Los proveedores de cuidado infantil en casa pueden usar fondos para los gastos permitidos enumerados anteriormente. Sin embargo, algunos gastos tienen tanto un uso comercial como personal asociado con ellos, por ejemplo, su hipoteca mensual o alquiler de su casa. Para esos gastos, se alienta a los proveedores familiares a usar el cálculo de tiempo-espacio para determinar qué porcentaje de esos gastos pueden considerarse gastos comerciales. Si ya tiene su porcentaje de tiempo-espacio calculado a partir de sus impuestos del año pasado, puede usarlo. En la siguiente diapositiva, discutiremos cómo podemos separar esos gastos en gastos de servicios como el uso del teléfono. Consulte la guía Estrategias de gastos de subvención y documentación de gastos para obtener una hoja de cálculo útil para calcular sus porcentajes de tiempo-espacio. Para los teléfonos, celulares o domésticos, puede determinar qué porcentaje del tiempo se ha utilizado para los negocios agregando el número de minutos utilizados para negocios. Esto solo debe ser la parte de la factura del dueño de la empresa o el empleado. Por ejemplo, la factura telefónica de Jasmine es de $250 dólares por mes en total. Hizo 40 llamadas que totalizaron 200 minutos y las 30 llamadas que fueron para negocios totalizaron 120 minutos. Usando los minutos, ella podría reclamar un uso comercial de 120 minutos divididos por 200, que es el 60%. Si ella multiplica la factura de $150 dólares por 60%, eso significa que puede reportar $90 dólares en costos comerciales para la subvención de estabilización. Para los proveedores de hogares familiares de cuidado infantil que usan regularmente su hogar para negocios y tienen licencia o están registrados, se les puede reembolsar el costo de su hogar y otros gastos relacionados que normalmente reclaman en sus declaraciones de impuestos federales. Proveedores de cuidado infantil familiar en el hogar pueden determinar el uso comercial de su hogar mediante el cálculo de tiempo-espacio. Esto le permitirá calcular el porcentaje de su alquiler, hipoteca, impuestos sobre la propiedad, seguros y costos de servicio públicos que pueden cubrirse con fondos de subvenciones. Ya sea que alquile o sea dueño de su casa, hay dos pasos a seguir para prepararse para el reembolso de estos costos. 1. Determinar el espacio y tiempo de su hogar que se utiliza para el cuidado de niños. 2. Determinar los gastos permitidos relacionados con la prestación de atención en su hogar. Lo primero que debe hacer es determinar el tiempo y espacio que utilizará en su hogar para el cuidado de niños. ¿Qué significa eso? En su hogar hay cierta cantidad de metros cuadrados y de esos metros cuadrados, algunos son usados para su negocio. El determinar el metraje cuadrado de su hogar para su negocio significa averiguar cuántos metros cuadrados hay en su hogar y cuántos son utilizados para su negocio. En cuanto al tiempo, es determinado por el número de horas que su espacio es utilizado como negocio durante el año comparado a cuántas horas hay en el año. Para prepararse para el reembolso de esos costos, también debe determinar los gastos elegibles para proveer el servicio de cuidado infantil en su hogar. Para obtener más ayuda, puede ver nuestra guía sobre el tiempo, cálculo de espacio o reservar una llamada con uno de nuestros asesores de negocios en childcare.texas.gov. Ahora que tiene una imagen clara de los gastos relevantes incurridos, asegúrese de tener la documentación adecuada para cada gasto. Un recibo u otra prueba de pago debe mostrar qué pagó el gasto, lo que pagó a menos que esté muy claro, como un pago de la compañía de servicios públicos, la cantidad que pagó, una descripción del artículo comprado o servicio recibido. Ejemplos de recibos válidos. Un recibo detallado de la tienda, una confirmación del pago electrónico o un cheque cobrado de un servicio público, un informe resumido de la nómina de su empresa. Un consejo es que recopile primero los recibos de gastos permitidos más grandes para ayudar a agilizar el proceso. Estos gastos más grandes, como el alfiler o nómina, tomará menos tiempo juntar que encontrar múltiples recibos individuales para gastos más pequeños como material para el aula. Se debe estar preguntando qué documentos necesita para comprobar pagos de nómina, contratistas y pagos de personal. Si usted es el único propietario de la empresa, necesita un comprobante de pago como un informe de nómina, pago con cheque, transferencia o por alguna aplicación de ese documento que recibió el pago de su salario por determinado tiempo y que comprueba que no excede los ingresos por ese tiempo. Por ejemplo, si sus ingresos son de $1,000 dólares mensuales, no puede recibir un salario de $1,500 dólares. En cuanto a los contratistas, a menudo llamados empleados 1099 pueden ser incluidos en sus costos, pero asegúrese de que sean clasificados adecuadamente como contratistas. Costos de los beneficios del empleador también pueden incluirse para los programas patrocinados por la empresa que se ofrecen a todos los empleados y los impuestos sobre la nómina del empleador para el seguro de desempleo y otros programas. Si decide mantener un folder de Manila para sus recibos, puede considerar crear una copia de seguridad digital de sus recibos y comprobantes de pago tomando fotografías o escaneando los documentos. Debe guardar los recibos durante 5 años, por lo que esto le proporcionará una copia de seguridad en caso de que algo suceda con las copias impresas originales de sus recibos. Ahora, hemos discutido el programa de subsidios de estabilización, construir, aprender y crecer. Aprendimos acerca de los gastos elegibles y comprendemos cómo documentar los gastos de una manera efectiva, organizar la documentación y evaluar cómo utilizar los fondos de una manera apropiada y efectiva. Para accesar más recursos que pueden ayudarle a fortalecer su negocio de cuidado infantil, visite la página web de Spark Learning Labs en indianaspark.com-training-calendar. Acá puede encontrar guías para leer, seminarios en línea, tutoriales y más. Los proveedores de cuidado infantil también pueden registrarse para asesoramiento empresarial individual en www.surveymonkey.com-r-y-y-5-z-mw-7. Toda la información está disponible tanto en inglés como en español.